Muy mal, muy mal porque dejan perjudicada a mucha gente que necesita tomar sus vuelos y bueno, entendemos sus razones, pero no se vale que la gente pierda vuelos. Está muy feo, más que nosotros los estudiantes que venimos por años, pues sí nos afecta un montón. Aquí está mucho tiempo, amigo. ¿Qué tiempo estuviste esperando? Estoy caminando como unos 15 minutos, definitivamente. ¿De dónde vienes? De Chiapas de Corte. La estancia nuestra en esta vía, en esta arteria principal, la carretera principal nacional, estamos con el afán de pedir a las autoridades educativas, tanto a la secretaria de Educación, al subsecretario de Educación, al director de Educación Indígena, de solicitar la atención inmediata, la autorización inmediata de los docentes para la atención de las escuelas que están cerradas desde que inició el ciclo escolar. Sí, bastante caluroso, la verdad, y cansado. ¿Sabes quién está bloqueando? Bueno, comentan que son los maestros, pero desconozco, la verdad. Para nosotros nos afecta, como tenemos que viajar al trabajo constantemente, pues, es bastante cansado y el calor bastante fuerte, pues, y aparte el peligro de los carros que vienen pasando en la carretera y todo, nos afecta bastante. ¿Ya perdiste clases hoy? Ya perdí un montón de clases. Vamos a volar si todavía el tiempo nos lo permite. Sin atención educativa hasta el corte del 15 de septiembre de este año. En educación preescolar están sin atenderse 7,937 niños de educación preescolar. En educación inicial tenemos un dato de 1,022 niñas y niños sin atender. En total hace un recuento de 25,423 niños a esa altura sin atenderse. Estamos iniciando precisamente el ciclo escolar, pero muy mal. Esta es la verdadera crisis que vive educación indígena. ¿Con cuántos maestros se cubrirían todas estas? Estamos cubriendo alrededor de cerca de 3,000 maestros. ¿Y cuántos se requieren? 3,000 maestros. 3,000 maestros. Esto es el cálculo promedio, un aproximado de lo que ya necesitamos en estos momentos. ¿En qué municipios? 103 municipios. Estamos en 103 municipios. En educación preescolar están sin atenderse 7,937 niños de educación preescolar. En educación inicial tenemos un dato de 1,022 niñas y niños sin atender. ¿Ya perdiste clases hoy? Ya perdí un montón de clases. ¡Gracias!